Sergio, buen día, ¿cómo te va? Gracias por tener con nosotros. Bien, ¿nos analizás la realidad del día hoy, ya qué pasa en Argentina? En particular respecto a los holdouts, imagino que es tu pregunta. Claro, sí, porque me parece que es lo único que se entra hoy en la realidad nacional, ¿no? A pesar que hay muchas otras cosas, pero que todo el mundo está pendiente de lo que va a suceder con los holdouts. Bueno, de corto plazo sí, Mario, porque esto es el principio de la solución. Es el principio del fin respecto a una larga saga de peleas que tuvo lamentablemente la Argentina a partir del infol de comienzo del siglo. No se tuvo que resolver un problema sencillo en 15 años, 15 años. Y al mismo tiempo esto abre la posibilidad que Argentina finalmente vuelva a crecer después de más de 4 años de recesión con la actriz facial. Así que la verdad que es una situación crítica, un punto probablemente de inflexión en lo positivo o, si es fracasarse, que hay poca probabilidad, pero obviamente alguna chance hay, estaríamos en un contexto muchísimo más complejo en lo económico y también en términos de gobernabilidad. Mira, ayer se votó en comisión, por un margen muy estrecho, apenas 3 votos, a favor de la coalición oficialista, más el Frente de Arrobador, más el Bloque Justicialista. La posibilidad de que el Pleno, la Cámara de Deposados, finalmente debata esta propuesta que acercó el Gobierno, el Congreso, que consiste fundamentalmente en cambiar dos leyes y también autorizar la emisión de un bono para pagarles finalmente a los acreedores que no entraron al canje, o los armados fondos fuistes. Esto fue una discusión en los últimos días, tuvimos lunes y martes, una discusión muy profunda. El viernes había comenzado también el Ministro Takay con una presentación muy contundente de por qué es importante cerrar esto. Ayer y el lunes tuvimos distintos referentes en general a favor del acuerdo, que fueron básicamente a contribuir con su visión al debate de esta comisión. Y finalmente se vota, ahora, por supuesto, tiene que discutir la Cámara de Diputados, votarlo, y todavía falta que lo debata el Senado. Más allá del hecho de que hubo una negociación, que se flexibilizó la postura original del Gobierno, sobre todo fruto de una reunión importantísima en Casa de Sergio Massa, el lunes a la noche, entre el dueño de casa, Rogelio Efejero, el Ministro del Interior, una persona clave en el Gobierno, y también Díez Bobocio, el titular del bloque justicialista, anteriormente fue el titular del ANSES durante el Gobierno de Cristina, y es una persona crítica porque es la voz de los gobernadores, Mario. Sí, claro. Así que lo que tenés acá es un adelanto de lo que va a ocurrir en el Senado, seguramente en el Senado. Hay una discusión también bien, bien importante, pero hay mucha chance de que esto también se apruebe, y finalmente Argentina tiene chance antes de mitad de abril, el 14 de abril hay que pagarla, los holdouts, con eso requiere tener ya todo preparado para poder emitir estos bonos y conseguir el dinero, pagarle en efectivo, que es lo que requiere el Gobierno, ¿no? Berenstein, buenos días, Lula González los saluda, consultarle acerca de la obligación y la presión que está metiendo el Gobierno Nacional también, porque, como lo dijo en palabras de su propio jefe de gabinete, Marcos Peña, no hay un plan B con esto, lo cual lo otro significaría consecuencias muy graves. ¿Es tan así, tan dramático lo que puede llegar a pasar si no se logra este acuerdo? No, mire, siempre es plan B. El jefe de gabinete quiso ser enfático respecto de las consecuencias que podía sufrir la Argentina si no arreglamos, ¿no? Sí. Si el Congreso rechazase este acuerdo. No hay plan B en el sentido de que nosotros perdimos el juicio, y ahora conseguimos una rebaja en la sentencia, lo cual es bastante inusual. Bueno, cuando, por ejemplo, le hacen una multa en la calle, difícilmente el juez le haga una rebaja, ¿verdad? Sí. Y acá pasa lo contrario, la Argentina negoció realmente dentro de las posibilidades de haber perdido un fallo que fue ratificado por la Cámara, y luego la Argentina apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte desistió de revisar esta sentencia de primera y segunda instancia. Con lo cual, con sentencia firme conseguir una rebaja, bueno, la verdad que es bastante meritorio, y esto fue fruto de una negociación complicadísima, que el gobierno llevó adelante tan pronto asumió el 10 de diciembre. Así que no hay que quitarle mérito a lo que ha dicho este gobierno, que solucionó en apenas 60 días algo que el gobierno anterior estuvo básicamente postergando por 12 años, costándole a la Argentina una enorme cantidad de dinero por punitorios, por no haber pagado efectivamente lo que correspondía por los bonos que defaulteó el país, sobre todo a partir del año 2014, cuando también dejamos el default técnico de unos cuantos bonos que eran fruto de la reestructuración, y por un fallo del juez Griesa, dada la torpeza del gobierno anterior por no saber defender los intereses de la Argentina, eso derivó en todavía costas aún mayores. Así que todos los concaprichos del gobierno anterior derivaron una pérdida patrimonial para la Argentina realmente notable, más la plata que se fugó como consecuencia de la incertidumbre que había en la Argentina, más la plata que no entró al país en inversiones, con lo cual el negocio de haber mantenido esto abierto fue pésimo para el país. Así que ahora se abre una posibilidad nueva, veremos cuánto tarda la inversión nueva en llegar al país, hace falta ahora bajar la inflación, y comprometerse con tener un horizonte de endeudamiento sustentable, lo que es muy muy importante para darle esa actidumbre a los argentinos y al mundo. Hay una postura que es la que se escuchó ayer también, la del exdirector del Banco Central, Martín Redrado, así como también al diputado nacional del Frente Renovador, Marco Labaña, de decir, bueno, está bien, nosotros acompañamos, pero ponemos un límite y una visión de monitorear de alguna manera cómo se va a llevar adelante, porque esto puede significar una deuda muy grande, en palabras de Redrado, y también puede significar, hay que ponerle límites al endeudamiento, dijo usted. ¿Cómo ve esta posición de este sector, que hoy por hoy apoya, pero también mira desde afuera, cómo se va realizando todo? La función del Congreso es controlada por Ejecutivo, para eso está el Congreso. Tenemos un sistema republicano de división de poderes y de frenos y contrapesos. Todos los poderes se tienen encontrados entre sí, esto obviamente implica poner restricciones, que las reglas permitan efectivamente no depender de la voluntad de las personas para dar información, sino que los poderes tengan los instrumentos, los mecanismos institucionales para efectivamente ejercer los roles que prescribe la Constitución. En este contexto le diría, que me parece muy sano, que la oposición dentro del Congreso enfatice precisamente el rol del cuerpo, que es darle al Ejecutivo el instrumento que necesita para gobernar, pero controlar que no hace excesos y que se cumpla con efectivamente los criterios que marca el Congreso, que es el que apruebe el presupuesto. Así que lo que ha hecho el entrenador simplemente es recordar para que sea la República. Claro, hablábamos Sergio Comero Barleta el otro día acá y decía que le estaba de acuerdo que se haga esto, por supuesto ser presidente de la Revención Cívica Radical de Santa Fe, el diputado, y decía que sí, que debía hacerse, porque de esta manera se iba a poder hacer ingresar dinero nuevamente con nuevos créditos para poder en marcha nuevamente la economía. A tu juicio, ¿está parada la economía argentina? Hace cuatro años, Mario. Sí, bueno, pero a tal punto que no va a ser fácil si no entra esa plata, o sea, ¿es el caos si no entra el dinero que se va a pedir prestado? A ver, va a ser una situación muy singular, porque en la medida que vos, en el anterior gobierno, no tiene ninguna intención de bajar la inflación, al contrario, se financiaba con inflación, generando las distorsiones macroeconómicas que están a la vista y que básicamente son los causantes de todas las dificultades que tenemos ahora. La inflación es como cuando vamos al gimnasio y ves a esos tipos que tienen músculos enormes pero toman obviamente drogas, ¿no? A vos te parece que los tipos crecen, son un endote, tienen un físico bárbaro, dejan de tomar las drogas y efectivamente todo eso vuelve a la realidad y aparte el cuerpo se les enferma. Eso es una inflación. Te parece que el crece de la economía, te parece que hay actividad económica, se generan empleos, te pones contento frente al espejo, pero es un daño enorme que estás haciendo a toda la sociedad. Entonces, este gobierno intenta bajar la inflación. Está pagando un costo alto porque tenés que obviamente ajustar muchos precios, salís que aparte del CEPO, tenías todos los precios relativos estorsionados, una pizza costaba más que el trimestre de luz. Ahora la gente está quejando muchísimo porque hay que obviamente recuperar un poco la lógica de las tarifas y eso es controversial, sobre todo en un contexto donde lamentablemente están aumentando el desempleo. Claro, sin anabólicos, claro. ¿Sabés qué pienso, Sergio? Que sin anabólicos la sociedad argentina va a tener que trabajar mucho y a veces creo que hay un sector muy grande que no está dispuesto a trabajar, que está preferiendo que le den, que le sigan dando el anabólico porque se prefiere ver en el espejo este forzudo e importante, ¿no? Sin saber que si no sigue trabajando, al final es trágico. ¿Vos creés que este cambio cultural va a ser fácil de llevar adelante por el gobierno de Macri? Que la gente tenga que elaborar. Te voy a contar una anécdota. Yo viví muchos años en México. Había un prejuicio en el 90 respecto de que los trabajadores americanos eran vagos. Y un investigador norteamericano es un estudio fantástico. Siguió a trabajadores migrantes durante bastante tiempo y comprobó que los mismos tipos que eran vistos como vagos en México trabajaban 20 horas por día, los fines de semana, lavaban plata, etcétera, en Estados Unidos cuando migraban. Así es. ¿Cómo puede ser que el mismo tipo que se nació en un pueblo chiquitito, se emborrachaba los sábados, no iba a trabajar el lunes? La diferencia es muy sencilla. El entorno generaba estímulos para que el tipo se comportara como un agente económico racional. El entorno en México no incentivaba el trabajo. El entorno de Estados Unidos sí. Lo mismo va a pasar en Argentina. Si vos generás un entorno propicio para la inversión, para el desarrollo, para que los emprendedores tengan la posibilidad de crecer, de desarrollarse, la gente va a hacer lo que es racional. Si puede ganar buena plata trabajando la va a ganar. Y si hay un Estado que regala la plata, bueno, para qué vas a trabajar. No tiene ningún sentido. Sergio, sin embargo, dicen desde otro sector de la economía probablemente que ve no con tanto agrado el manejo de las políticas económicas de Macri que le faltan metas específicas en el control de precios. O sea, no hay todavía mecanismos que... Eso hablando con respecto al tema de la inflación, ¿no? Claro, totalmente. O sea, el control de precios... Con respecto al tema del cargo de la inflación. Y vos pensás que... Los controles de precios nunca funcionaron en la historia de la humanidad. Jamás. ¿Por qué van a funcionar ahora? Es difícil controlar los precios. O sea, nunca funcionaron... Y la Argentina es un ejemplo vívido de que eso sea así. Acaso funcionó el dólar, que era un precio controlado. No, había mercado negro. Entonces, más que controlar los precios, tenés que quedar las condiciones para que haya mucha competencia y los precios bajen como consecuencia, efectivamente, de que si vos subís mucho hay otro que va a venir más barato. Entonces, no hay que salir, obviamente, desesperadamente, tratando de topar el sol con la mano. Sobre todo cuando hay evidencia histórica. Cuando hay evidencia histórica me refiero al comienzo de la humanidad. Nunca funcionó el control de precios, jamás. No hay un solo caso de que esto haya sido exitoso. Entonces, para en vez de hacer eso, hay que, me parece, hacer lo que la ciencia comprobó que sí funciona. Y lo que funciona, o lo que, digamos, nunca es perfecto, pero claramente la evidencia sí lo señala, ¿por qué los países estables que no tienen inflación y que tienen mercados relativamente abiertos no tienen problemas con los precios? Porque el otro fija la falta y la demanda. Y siempre esto genera algún error. Pero mucho más costoso es intentar que el Estado defina los precios de manera neutral y bilateral. Creo que explicaste mejor el tema de los holdouts. Vos, que todos los diputados que están discutiendo ahí le tienen que decir a la sociedad para qué sirve esto. Porque se mueren, claro, se mueren en el tecnicismo. Luego hablan, hacen porcentaje y la gente no les entiende. Sergio, como siempre, claro, oportuno y te agradecemos, porque nos das parte de tu tiempo para que nosotros podamos aprender. Un placer, más de tus órdenes. Hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Sergio Veré, en La Mañana del País. Comunicate con nosotros en Facebook La Mañana del País en Twitter arroba La Mañana del País. La Mañana del País La Mañana del País